esto no va a mejorar entonces tenemos que poner de acuerdo primero en cambiar infraestructuras en dar prioridad al transporte público y implementarlo ojalá si se tuviera todo al mismo tiempo esto vendría a dar el beneficio y el salto que quiere Costa Rica hacia este nuevo acto de la ley pero sobre todo tomando en cuenta al usuario que no va a poder usar este tipo de beneficio y que no salga perjudicado porque al final de cuentas nos debemos a la comunidad gracias muchas gracias entonces deja claro que es importante el reconocimiento del compromiso que ha tenido su sector con lo que ha sido las mejoras del transporte público doña Silvia nos quería hacer un repaso sobre los beneficios de pago electrónico muchas gracias yo creo que es que lamentablemente se ha querido confundir y el mensaje ha llegado mal a los medios de comunicación en el entendido de que el pago electrónico es un sistema para controlar de manera cuando las bondades del sistema son muchas en realidad nosotros nos hemos querido sujetar como lo dijo Donales con la implementación de barras electrónicas a nuestros propios controles porque son controles de la empresa controles necesarios para la operación del servicio y más allá que un control de demanda que hoy incluso esos datos se los suministramos mensualmente la autoridad reguladora de los servicios públicos este es un sistema que tiene muchísimas otras bondades y lo mencionaba como carnes de lagarta una de las mayores ventajas es que es un beneficio al país ¿por qué? porque vamos a reducir los costos de fabricación de monedas y de billetes vamos a reducir los costos de la logística asociados al abastecimiento de esos des efectivos en la economía nacional entonces más bien yo también quisiera lanzarle el prendo al sistema bancario nacional si es en este momento tan alto el costo para la distribución de esta moneda dentro del sistema y la economía del país ¿por qué no también aportamos un porcentaje para que el proceso se pueda implementar y minimizar los costos que esto pueda representar para los operadores o para los usuarios? porque evidentemente vamos a reducir significativamente el costo en la emisión y distribución de esos de esa moneda de esa moneda dentro de la economía del país es importante también que esto trae un beneficio tanto para el usuario como para el mismo operador como para las mismas autoridades tanto para el Acer como para el BOM para el usuario es un tema de seguridad al tener un menor flujo de efectivo y también no tener que utilizar moneda genera una mejor seguridad de las transacciones para el BOM y para el Acer un plus pero no necesariamente el más importante y es que le da información oportuna completa y confiable sobre el servicio y podemos ver que son muchísimas más las notas que el sistema tiene realmente en relación a los cuestionamientos que se puedan dar lo que sí necesitamos es seguridad y sentarnos todos los actores a definir cuál es la ruta a seguir porque nos da una esperanza saber que la señora viceminista tiene claridad en relación a esa medida muchas gracias el pago electrónico vendría a dar transparencia tanto para el Estado como para los operadores y los usuarios y eso ayudaría a establecer relaciones de mayor confianza para todos para el favor así de sencillamente Sí, bueno hay que tomar en cuenta que el INCOFER pues es una institución propiamente y que también apegada a todas las normativas que se le solicitan pues a los privados solo que nosotros en este caso deberíamos partir como un ejemplo para instaurar este algo electrónico desde el punto de vista de que es una institución y también bueno obviamente pues genera beneficios a la institución por los motivos que antes se interpuso pero definitivamente creo que debe poder instaurarse en una institución a la mayor prontitud para definitivamente tenerle a los usuarios un mejor servicio porque en esto es lo que redunda un mejor servicio para la rapidez de acceso salida de los trenes definitivamente soy un creyente y de que esto debe de hacerse lo más rápido posible y que tal vez la institución sirva de ejemplo para las demás operadoras privadas que hay de los servicios públicos también los operadores necesitamos seguridad como dice pero esto no quiere decir que si no se da no vamos a hacer nosotros no podemos darle más largas a esto es una necesidad real del país pero vuelvo a repetir donde todos estemos seguros tanto legalmente como institucionalmente porque si damos un paso en falso en esto seguí y astraste yo otra vez nadie va a culpar a quien tiene que culpar sino a quien siempre se quiere por lo general es los que nos dicen ustedes no quieren hacer quiero dejar claro que nosotros queremos hacer pero con la seguridad del caso bueno muchas gracias a los tres participantes por este primer panel queda claro el compromiso de las tres partes de empezar a aterrizar en los detalles de cómo ejecutar o empezar a definir en conjunto cómo ir aterrizando la implementación eso lo vamos a poder trabajar en las mesas que van a seguir después de estos foros pero es muy evidente el compromiso de ustedes tanto en inversión de algunas plataformas o de investigaciones y de reportes que en el pasado han hecho y pareciera que hay una alineación en este momento importante que puede empujar este primer ciclo de cara a lo que Elisa señala agradecemos la intervención este primer espacio es vital para conocer las posiciones de cada uno de ustedes el proceso no va si no es entre todos entonces muchas gracias por estar aquí el compromiso con el proceso es evidente no solo en las palabras sino en la acción de acompañarnos hoy los invito entonces a tomar asiento para dar paso al segundo panel en el segundo panel la idea sería poder conocer también las posiciones en los intereses de la sociedad civil los gobiernos locales y los consumidores para lo cual llamaría a este panel a don Eric Culate de la Asociación de Consumidores de Costa Rica a don Edder Moral Camerano alcalde de la Municipalidad de Curribad y a don William Méndez Garita periodista y a Margarita Valle de la Plataforma de la Sociedad Civil y a don Gracias. Acá está el compañero Rainy, que atrás va a recoger las preguntas, está levantando la mano, para después de este segundo panel podamos darle la oportunidad a los panelistas de contestar algunas preguntas que quieran que reciban de público. Como en esta ocasión somos cuatro, vamos a intentar hacer un gusto oficial en el tiempo, pidiéndoles que también nos señalen un poco sus posturas o sus posiciones respecto a las preguntas iniciales, las voy a repetir. El primero sería qué beneficios o implicaciones deben ustedes al pago electrónico y eso es una primera ronda. Y en una segunda ronda, cómo pueden visualizar la ejecución desde su sector y cómo podrían sumarse al proceso de ejecución, o sea, qué podrían aportarnos. Tal vez empezamos con la compañera Margarita. Muchas gracias. Primero quiero agradecer a la viceministra Liza por la invitación. Creo que, de hecho, el primer paso en mi cara a la sociedad civil es fundamental en la gestión de un proyecto de este tipo. A nivel de beneficios, creo que el tema ya ha sido tocado. Es decir, el primer beneficio que vemos por el lado de la ciudadanía, evidentemente, es el tema de que los sistemas electrónicos dan mayor seguridad. El tema de evitar principalmente el uso del efectivo es fundamental. Pero hay beneficios a nivel indirecto que, creería yo, digamos, vienen a ser los más importantes. Lo que se ha tocado a nivel de generación de datos informáticos es fundamental porque no es un beneficio directo al ciudadano en primera instancia, pero es fundamental, por ejemplo, para el tema de la reestructuración de la red de transporte, para que sea lo más eficiente posible. Eso es posible, efectivamente, solo a partir de datos. Hay que averiguar dónde se da la mayor concentración de usuarios, en cuáles rutas, en cuáles horarios, etcétera, etcétera. Y eso es factible a partir, por ejemplo, del caso del pago electrónico. Eso, añadiría, es también importante, a nivel más genérico, porque sería un primer paso a nivel de remodelación de la movilidad de África y Cosa Rica. Entonces, pensaría, o lo visualizo también, como un incentivo en general para la ciudadanía a utilizar el transporte público. ¿A qué me refiero? Eso, por ejemplo, podría, ojalá, visualizo, incrementar significativamente la cantidad de los usuarios. Y eso, evidentemente, portaría a una consecutiva producción de uso del automóvil privado. Eso es parte de lo que nos presentó la visión ministra al principio del foro. Bueno, entonces, creo que es necesario visualizar como objetivo real para Costa Rica la construcción de una ciudadanía que tiene otra forma de movilizarse, que sea masiva, que sea pública, que sea de alta calidad. Y, efectivamente, el tema del pago electrónico viene, habría una brecha, un comienzo, digamos, de este proceso. Y ojalá, evidentemente, con el tema del impacto medioambiental. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy agradecido también por la oportunidad de estar acá y también por las exposiciones anteriores y todas muy interesantes y positivas. Yo quiero, bueno, tomo nota de las dos preguntas y quiero empezar haciendo dos aclaraciones, o tal vez incluso dos argumentos contra la manera en que se han quebrado la medida del presupuesto público hasta ahora. Nada más voy a tomar como un dato el hecho de que todos seguramente aquí hemos venido de carga. No sé si alguien viene en el bus, no es nada más. No es posible, claro. No es posible, no es posible. No es posible, no es posible. Es decir, hay que ser experto para retenver acá en el bus. Dice que tengo que acercar el micrófono, me incomodo un poco, ¿no? Si es cierto que no me oye. Ok, bueno, si alguien no escuchó la pregunta que hice es si alguien había venido en bus. Y ese dato empírico, es decir, vamos a decir, solo dos personas de tal vez 60, ya vemos aquí, o posiblemente más, han venido en bus. Y eso refleja el hecho de que el transporte público está perdiendo una batalla. Y digamos, los transportistas públicos deberían de preocuparse porque los carristas les están ganando. Y eso complica la vida en el gran área metropolitana tal y como la hemos enseñado. Porque moverse en esta ciudad policéntrica, dispersa, tiene unos costos enormes para todos que habría que sumar a los costos que el Banco Central tiene calculados para el tráfico, la transacción en efectivo. Esos costos, además, habrá que decir dos cosas de ellos. Uno es, es un costo que asumimos todos. De manera individual, yo a veces me pregunto si un muchacho de Curridabá viaja hasta Santana a trabajar. Y el único motivo por el que viaja hasta Santana a trabajar es el trabajo. Entonces, ¿qué trabajo le reconoce ese viaje? ¿O será que él está subsidiando la rentabilidad de la empresa para la que trabaja? ¿Cuántos billones de colones significa esa manera de organizarnos en la gran área metropolitana sin contar con un transporte público que esté a la altura del desafío? Y nos obliga entonces a tomar el carro cada vez que tenemos un viaje relativamente complicado. Entonces, esta aclaración o estas dos aclaraciones se fundamentan en esta pregunta que hice y que ustedes me han contestado ahora. Las dos aclaraciones serían que el transporte público no es un fenómeno en sí mismo. Es decir, por 20 años o quizás más se ha tratado de arreglar algo que forma parte de otras cosas que le afectan y nunca se ha trabajado en el ámbito de las otras cosas que le afectan. Es decir, esto viene del hecho de creer que el transporte público es un sector o es algo parecido a un sector, es decir, a un silo vertical, a una especie de cilindro que no tiene comunicación con nada más. Eso no es cierto. Ya lo decía aquí el señor con el ejemplo de las rampas. Las municipalidades habíamos quedado en algo que no cumplimos. Bueno, el transporte público forma parte de la ciudad. El transporte público no es una cosa en sí misma. La otra aclaración que habría que hacer es que las municipalidades no somos un sector. Es decir, yo, por supuesto, por cortesía me quedo en la mesa, pero esta no es la mesa. Para las municipalidades, si es que las municipalidades son consideradas un sector. No, las municipalidades somos un gobierno. Y ese es el lugar que nos corresponde, incluso en el transporte público. O sea, este país constitucionalmente tiene dos modalidades de gobierno. El gobierno nacional y el gobierno territorial. Pero las municipalidades no somos ningún sector. Somos gobierno. Entonces, esas dos aclaraciones las hago para... Bueno, ahí yo creo que se me acabó el tiempo. Seguro y no he entrado en materia. Yo no sé, señora... Sigo. Dos aclaraciones, vamos a ver. Bueno, es importante lo que dije. Es decir, ya sé que quedó ahí en el pensamiento de... Ese gusano va a trabajar de algún modo. Esos dos gusanos. Ok. Por supuesto, el cobro electrónico va a generar una disminución de costos, de tiempo de espera y de ingresos. Eso posiblemente tenga un incremento en la frecuencia. Hace más atractivo el servicio. Por supuesto, como decía Marguerita, tiene una importancia fundamental en la recolección de datos. Eso permitirá conocer las demandas de transporte público para mejorar el servicio desde la oferta. Y también tiene un impacto en la seguridad, ¿verdad? Porque desincentiva los asaltos o la búsqueda de efectivo. Eso va a favorecer a los choferes y al público en general. El papel de los gobiernos locales en esto del cobro electrónico es muy variado y apenas vamos a abrir con esta pica en Flandes que acaba yo de poner, de ser nosotros un gobierno, deberíamos de abrir un espacio a través de esta dinámica del cobro electrónico para buscar un lugar efectivo en la gobernanza del sistema de transporte público, como sucede en todo el resto del mundo. Es decir, el mensaje que quise dar con esas dos aclaraciones es que el transporte público solo se entiende si se analiza como un fenómeno que tiene su base en la territorialidad y no en la sectorialidad. Si algo no ha funcionado durante 20 años en este país, del 99 para acá, es porque el sistema de gobernanza que se escogió para el sistema de servicio público, o de transporte público, no es el adecuado. Es decir, no hay ningún problema ni de tecnología, ni de calidad de buses, por supuesto, todo lo demás deriva de esa gobernanza. Es decir, la gobernanza muy fronte del Consejo de Transporte Público y la RICEP no necesariamente es la mejor y es lo que habría que revisar. Por supuesto, el cobro electrónico nos ayuda a entrar por una lista que es muy, muy relevante, casualmente porque nos da los datos indicados para poder pensar en una modalidad de gobernanza que sí ha funcionado en el resto del planeta, que es una gobernanza basada en autoridades territoriales de transporte. Esa gobernanza basada en autoridades territoriales puede ser subregional o puede ser regional, pero a eso hay que hablarlo. Bueno, ¿y por qué hay que hablarlo en estos términos? Bueno, le conviene a los autobuseros muchísimo porque buena parte de la inducción a la demanda vendrá de cómo se comporta la ciudad en relación al servicio. Es decir, hoy día, una muchacha como vos, con tacones, que vive a 300 metros de la parada del bus, sencillamente hoy no hubiera escogido venir en bus, porque vos sabés que caminar hacia el bus en tus condiciones como profesional es un asunto de riesgo, de tiempo, etc. La ciudad donde vos vivís no te está ayudando a tomar el bus, no está ayudando a generar una demanda hacia el servicio. Y eso ejemplifica el papel de los gobiernos locales. Es decir, los gobiernos locales debemos ser el principal inductor hacia el transporte público. Debemos de generar un crecimiento exponencial de la demanda por el transporte público. Y eso solo lo vamos a hacer cuando nosotros tengamos la información de inteligencia territorial que se deriva casualmente del cobro electrónico. Es decir, el cobro electrónico tiene una importancia para nosotros porque como actores de gobierno podemos generar acciones sobre el territorio que se fundamentan en datos, en evidencia y no en ocurrencia. O ocurrencias legales como esa de todos hagan rampas. ¿Verdad? Y después de 20 años, ¿quién hizo la rampa? Nadie levanta la mano. Porque nadie la hizo. Porque eso no viene de la inteligencia del territorio. Viene de una fantasía legal. Entonces se gobierna sin datos y entonces se gobierna mal. Yo voy a dejarlo ahí. Ya hice suficiente, creo que ya hice suficiente aporte y moví las cosas lo suficiente como para dejarlo ahí. Si cualquier cosa después me preguntan, con mucho gusto contestaré alguna. Muchísimas gracias y muy buenos días. Muy rápidamente, para solicitarme a la primera pregunta, primero pues agradecer a la señora viceministra de doña Elisa Castillo porque por primera vez en dos años el hermano se acordó que había usuarios. Entonces pues agradecerle porque usted sí se acordó que había usuarios. Entonces para discutir este proceso. Beneficios, obviamente hay muchos. En caso nuestro queremos centrarnos en lo cotidiano de los usuarios. Al final de cuentas podemos erucubrar sobre los grandes temas del transporte público. Pero a los que usamos el bus todos los días, si no vemos los beneficios de este tipo de cosas en la relación diaria, no sirve. Por más que en lo macro se abren las maravillas que hemos venido hablando. Beneficios, miren, no hay cosa más terrible que empezar o terminar el día con un conflicto con el chofer. Porque no tiene vuelto, porque al final de cuentas le queda uno debiendo el dinero o lo obliga a bajarse del bus porque como no tiene vuelto, entonces no lo deja uno subirse a la miedad. Esto lo soluciona el pago electrónico porque yo voy y no dependo de que haya o no haya vuelto. El imán que representa para la delincuencia la famosa espuma. Al final de cuentas los usuarios salimos embarrados cuando salgan en el bus cuando nos quitan las pertenencias. Pero el imán principal de la delincuencia es la famosa espuma que pone plata. Entre menos plata tenga esa espuma, pues ese imán pierde fuerza respecto al tema de la delincuencia. Por otra parte, en el caso de los choferes, miren, nosotros hablamos de los choferes. Y a mí lo que me interesa, como salió de buses, es que me quieren del punto A al punto B de manera rápida y eficiente. Pero es que el chofer no solo es chofer. Resulta que el chofer también es administrador de la unidad porque tiene que ver que no le ocupe los asientos para personas con discapacidad. Tiene que ver si el bus va lleno o no va lleno. Es policía también porque al final de cuentas actúa cuando hay alguien que no se comporta bien dentro del bus. Es chofer porque es el que conduce la unidad, pero también es cajero. Y vieron esa función de cajero lo que pesa en el ánimo del chofer y en la forma de conducir. Entonces, entre menos cajero sea, más choferes. Y el pago electrónico nos va a ayudar a que sea más chofer y menos cajero. Y por último, al final de cuentas, hace ciertamente más ágil el abordaje del bus. Ayer, que llovió de manera estrepitosa, y venía yo en el bus que iba para la abuela, y era la gente cómo se mojaba tratando de abordar el autobús, porque de pronto alguien sacó un billete de 5, de pronto alguien nos llevaba el pasaje completo, entonces cuesta abordar la unidad. Entonces, entre más rápido podamos abordar la unidad, mediante tecnologías de pago por proximidad, pues menos gente se va a mojar, menos gente, menos usuarios, vamos a tener problemas en abordar la unidad. Entonces, yo lo que pido es que cuando veamos este tipo de temas en las mesas técnicas, lo abordemos también, no desde los grandes temas, sino también desde la cotidianidad del usuario, que al final de cuentas es lo que vamos a tener como insumo para ganarnos a la población. Aquí se decía que el gran fracaso de estos sistemas es no convencer a la población, pero es que no lo vamos a convencer con los grandes temas, lo vamos a convencer precisamente con lo que todos los días los usuarios de los sufrimos, cuando tenemos que pagar en efectivo el pasaje. Entonces, de ahí que este es un beneficio, sí, es un beneficio, pero que implica, y tal vez ahora lo voy a ampliar en la segunda pregunta, en temas como educación y como convencimiento del usuario, que es, me parece, uno de los temas medulares. Bueno, mi nombre es William Méndez, para los que me conocen, he sido miembro de Transparencia Internacional Costa Rica, una de las más prestigiosas organizaciones internacionales de lucha contra la corrupción, coordinador, ex coordinador del Colegio de Abogados de la Comisión Observatorio y Normativo sobre la corrupción, y para responder a la periodista, letero, y tengo que decir que no puedo agregar nada más que felicitaciones a la doctora por la aclaración que hizo. Tengo el gusto de conocerlo, soy ciudadano que vive en ese cantón, en el este de San José, y el papel es tan importante de la municipalidad, es la importancia que pueda tener la participación de los otros aparatos del Estado, y de las instituciones del Estado, y la aclaración que hace donde sea, pues, es para retomar que el proceso de pago electrónico, y que eventualmente hay un debate también sobre la actualización, tendrá que pasar por el tamiz de decisiones importantísimas, que tienen que ser en el territorio y no lo podemos subir. Y en el caso de las municipalidades, en el caso de la Comisión Observatorio y cualquier otra municipalidad, pues, es un punto. Repaso, el tema del medio. La participación de los consumidores, debe hacer un sonro importante, en todo lo final de las decisiones, de las instituciones públicas. Y también la participación de las organizaciones como Margarita Valle, que de una u otra manera vienen a impulsar, no solamente en el aspecto del consumidor, sino del ciudadano que no está organizado alrededor de los temas del consumidor, sino que son organizaciones de la ciudad civil, que tienen intereses distintos y que pueden dar perspectivas. Por eso es la importancia de que una persona neutra, en ciertos temas, en un periodista, y les voy a decir por qué viene un periodista a hablar de eso. Es que si el periodista no viene a hablar de corrupción, entonces estoy perdiendo tiempo. Y una de las cosas que he aprendido a lo largo de los años, cuando hablo de corrupción, es que muy pocas veces encontramos cómo algo tan importante como pago electrónico es un instrumento adecuado para luchar contra las cosas. Y preparando la exposición para acá, no voy a repetir lo que ya inteligentemente han dicho las personas que me han precedido no sé la palabra. Resulta que me encontré lo que llamamos, en teoría del consumidor, trazabilidad. Y resulta que ese concepto aplicado al modelo de pago electrónico es un principio que tenemos que tener en cuenta a la hora de su implementación. En virtud de que el aporte que genera a la sociedad, no solamente a la prestación del servicio en los autobuses, es decir, al concesional, al consumidor, pero particularmente para el Estado, nos permite elevar los estándares de control del aparato del Estado sobre el servicio en general. Y cómo se desplazan los recursos de tal manera que críticas que se han hecho en el pasado quedan totalmente buenas. ¿Por qué? Porque hay una mayor transparencia en el manejo de la información, el uso de los datos y los montos que se recaudan por la implementación del pago electrónico. Evidentemente la explicación que traigo escrita acá es mucho más larga y el tiempo que tengo es mucho más corto. Pero es con gusto. Podemos sentarnos a hablar de con gusto. Pero definitivamente, desde un punto de vista periodístico y desde un punto de vista de ciudadanos y desde cualquier otro punto de vista, si el pago electrónico le permite a la ciudadanía tener un mayor control y fiscalización sobre el desplazamiento de los recursos, el pago de impuestos y la transparencia que tiene que estar conecta con la operación total del servicio, entonces ya estamos haciendo algo positivo por el país. Aparte de que nos podemos dejar de lado un segundo elemento y es el cambio del paradigma de población. es decir, nuestros grupos etarios se transformaron en estos momentos alrededor del 50% de los costarricenses estamos por debajo de los 35 años. Y eso hace entonces que haya un cambio importante en los instrumentos que está utilizando la gente ahora para funcionar. Entonces, si eso se modificó, no podemos continuar haciendo las cosas que estamos haciendo y queremos cambiar mediante los mecanismos anteriores, sino que tenemos que adaptarlos a las nuevas, a ese cambio del paradigma del usuario con los costarricenses y el valor de los instrumentos. Muchas gracias. Si no, hay muchísimo por discutir y que profundizar lo haremos en las mesas de trabajo, pero tal vez un poco desde el usuario, ¿cuáles pueden ser los aportes en esta implementación? Nadal nos dejaba claro un poco como cuál debe ser la posición en esta construcción de los gobiernos locales o desde dónde, pero sí sería importante aprovechar este espacio para que ustedes no tengan claro cómo podrían aportar. Muchísimas gracias. Tal vez algunas reflexiones muy básicas, la implementación de nuestro punto de vista tiene que ser mediante un sistema abierto, no podemos utilizar diferentes mecanismos de pago dependiendo de la ruta, dependiendo del sector. El mismo mecanismo debe servirme a mí aquí para viajar en San José, en Guanacaste, en Punta Arenas, etcétera. O sea, no podemos andar cambiando el sistema dependiendo de la región o de la ruta. En este sentido, recordemos que ya tenemos 7.600.000 tarjetas de crédito y débito en el mercado según el último informe de la industria de economía, industria y comercio. Tenemos un 65% de la población bancarizada, en el último informe de FIDEX del Fondo Mundial y en este sentido solo Brasil nos supera con el 68%. Países como México tienen el 39%, Argentina 50% de población bancarizada y aquí vamos a seguir creciendo en el tanto que el Banco Central ha hecho un esfuerzo interesante aplicando el sistema de cuentas simplificadas para poder abrir cuentas en los bancos de una manera mucho más sencilla. Entonces creemos que usemos lo que ya tenemos, no intentemos más allá de lo que ya tenemos. En realidad, pues usemos la misma tarjeta con la que yo pago en el supermercado, con la que yo puedo pagar hasta en el taxi, y usemos la también en la otra cosa. tomando en cuenta que no podemos obligar al consumidor a pagar en efectivo, perdón, con tarjeta, independientemente del mecanismo que sea de un día para otro, los billetes y monedas son un medio legal de liberación de obligaciones dinerarias y en ese sentido impedir el uso del pago en efectivo en el autobús sería absolutamente ilegal. En más de 20 años que tengo yo de estar en este tema de defensa de derechos del consumidor nunca he visto un solo comercio que diga no acepto efectivo. He visto algunos que dicen que no aceptan tarjeta, he visto muchos que discriminan en el uso de tarjeta y efectivo lo cual es ilegal, pero todavía no veo ninguno que diga no acepto efectivo y es precisamente porque hay una obligación legal al respecto. Tenemos grandes retos efectivamente el tema del desarrollo de la política pública en Costa Rica el desarrollo de la política pública cambia desgraciadamente respecto del jerarca que esté y desgraciadamente los jerarcas tienen una base muy poco sólida de permanencia en el tiempo y eso es una limitante a este tema aparte que necesitamos un sistema que sirva todos los días o sea no es independientemente del mecanismo de pago yo voy a jugar de que un día sirva y el siguiente no y aquí hay que prestar atención a elementos tan difíciles de valorar como el hecho de que en Costa Rica tenemos la misma calidad de internet que aprendizamos entonces mientras no tengamos por ejemplo un servicio de internet de calidad este sistema puede estar subiendo por los ballenas de esta situación aportes consumidores de Costa Rica están a total disposición de participar técnicamente de este proceso hemos participado técnicamente de muchos otros tanto así que el Ministerio de Economía Industria y Comercio nos llama cada vez que va a construir un reglamento técnico participamos en el Instituto de Naciones Técnicas de Costa Rica de la creación de normas técnicas en una gran cantidad de mercados tenemos un programa de red que nos ponemos a disposición del Ministerio de Obras Públicas y Transportes para poder desarrollar esa labor de educación tan necesaria al usuario ponemos a disposición también hasta el cabineo político al final de cuentas el lunes tenemos una reunión con la gente de la super y vamos a hablar de este tema de la necesidad de que se fijen metas muchísimo más duras en cuanto acceso a internet y a calidad y a calidad de internet y ya todos en Costa Rica es caro con la calidad que recibimos bueno todo eso lo ponemos a disposición precisamente de este proceso para que podamos llegar a algo tan necesario como es el pago electrónico en el menor plazo yo quiero reiterar algo que mencioné tal vez y explicarlo mejor a nosotros en las municipalidades nos parece que es necesario cambiar el enfoque de gobernabilidad en el tema del transporte público de la escala nacional a una escala subregional y en general pensar en la generación o la creación o la conformación a través de contratos entre municipalidades y contratos intermunicipales con el CTP y la DECER de autoridades de transporte subregional que puedan entonces tener un mayor impacto en los aspectos del ambiente urbano y esto es importante mencionar porque el ambiente urbano bueno porque el ambiente urbano es lo que más va a incidir en la demanda es decir ningún autobusero podría comprobar que cambiando la flota ha aumentado el pasaje eso no es el factor que incide en que dejemos el carro en la casa es decir hay que reconocer que el ambiente urbano el entorno urbano que hemos creado y que administramos las municipalidades y no nadie más es un inductor en este momento del uso del carro es decir la pregunta que hice fue para referir a eso nadie que puede usar un carro usa un bus esa es la situación en este momento el bus presta el servicio a todos aquellos que no pueden usar un carro entonces efectivamente el cobro electrónico es el silver bullet y es es la bala es la bala de plata ¿por qué? bueno porque conjunta información porque genera una base de información que va a permitir también generar redes teatonales mejorar las aceras crear condiciones ambientales para la ciudad saber de dónde vienen los que se montan al cruz de dónde podrían venir saber muchísimas cosas incluso para las municipalidades es fundamental para saber quién vive en un cartón es decir sin ningún problema de los que tiene el país para saber por ejemplo dónde viven los migrantes a un cartón no le interesan las leyes migratorias lo que le interesa es que la gente vive ahí y tener registradas a todas esas masas de personas es fundamental pero este cobro electrónico genera un mancha entre la información generada por él y la demanda ciudadana en la incursión de la demanda en la calidad del servicio esto también por supuesto se tendría que complementar con información que se le brinde al ciudadano por ejemplo de información sobre el estado de las rutas la trazabilidad de cada unidad para saber cuánto falta para que llegue la parada de bus por ejemplo tiempos de espera y a partir de ahí se despliega toda una posibilidad de rediseño de la ciudad que es fundamental es decir rediseño de la ciudad a partir del tránsito en la ciudad es la única manera en la que el tránsito público de personas se va a favorecer yo quiero aprovechar para hacer la invitación a la lisa personalmente agradezco por ese principio por ese evento por ese encuentro pero mi invitación va al hecho y yo sé que así va a ser que desde las bases iniciales de este proyecto se sigue involucrando la ciudadanía eso se debe dar no solamente la fase inicial sino que de forma continua en todas las etapas del proceso eso porque también como miembro de la suponición a la transparencia de la presidencia debe haber transparencia en la gobernanza del proyecto ¿verdad? o sea desde la fase inicial de proyección hasta la fase de ejecución entonces eso es parte de la toma de decisiones de una forma justa de toma de decisiones que es parte del proyecto en el cual trabajo y por el otro lado voy también a subrayar el hecho de cuán importante es que la ciudadanía esté enterada porque la mayoría del tiempo creo que también la vice ministra lo tocó al principio es un tema de comunicación es decir la ciudadanía puede ser representada por organizaciones de la sociedad civil pero la sociedad civil no de la ciudadanía entonces pues hago invitación también a que se vele por ese concepto que es de inclusión de la ciudadanía y no solamente de organizaciones de la sociedad civil que podrían alterar de alguna forma ¿verdad? la justicia en la toma de esas decisiones además de eso vuelvo al tema que comenté al principio yo creo que es sumamente importante para lograr un impacto realmente positivo justamente como hacía don Edgar quien tiene vehículo no va a aceptar porque no es parte de nuestra cultura aceptar estar bajo la lluvia esperando que se abra la puerta del bus no es parte de nuestra cultura la espera no es parte de nuestra cultura el compartir un espacio de estar en gosto ¿verdad? y en malas condiciones como son los autobuses en general entonces el aporte del sector civil no debe ser de sola consulta eso es muy importante el sector civil que de acuerdo somos todos nosotros cuando nos quitamos ¿verdad? saco y corbata en el caso de hombres y tacones en el caso de las mujeres es que somos el nudo en la cuestión en sí es decir la problemática mayor que hoy en día entre otras tiene Costa Rica es la movilidad a nivel de impacto medioambiental entonces el pago electrónico parece ser nada más un paréntesis y en realidad yo lo pongo aquí en la mesa como podría ser el comienzo de una colaboración podría ser el comienzo del diálogo y la construcción de un proyecto con ciudadanía gobiernos locales gobiernos nacional entidades para que se pueda encontrar confianza y apoyo empezando por un solo proyecto muchas gracias hace tres años publiqué un libro sobre yo y el Estado en el cual una de las conclusiones que señala que el peor amigo del Estado es el propio Estado y hace pocos veces en el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica celebrábamos la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Civil duró 21 años en la vida y en el Iza nos recordaba hace unos minutos atrás que este tema lleva 19 años entonces volviendo al tema y lo que a veces dura para todo el Estado haciendo las cosas que se realicien es básicamente la pregunta responder que podemos hacer con que esto se logre bueno aparatos de Estado señores y señoras del Estado háganlo yo creo que no hay una sola persona que esté en esta mesa y en ustedes en el público que no crea en la necesidad del pago electrónico levante la mano si alguien dice que no al pago electrónico y denme una razón para no el pago electrónico entonces hagámoslo hagámoslo ya porque si no vamos a seguir asistiendo dentro de un año dentro de dos años dentro de tres años y nos llevamos en un código procesal y 21 años y ya llevamos 19 de pago electrónico entonces ayudémosle al Estado digámosle sí al pago electrónico y acá muchas gracias sin duda alguna han sido suficientemente claros los panelistas y han dejado muy posicionadas sus ideas don Mario del Banco planteaba que al final un sistema es el acuerdo con las personas más allá de los instrumentos y eso es algo que estos cuatro panelistas que no son ricos y presentes y sus posiciones tan claves han profundizado desde sus perspectivas por un lado nos decían los gobiernos locales tienen un rol fundamental y tienen que estar ahí vistos y respetados sumados hasta procesos desde ahí y Margarita la forma en cómo pueden participar no solo las organizaciones civiles sino cómo conectarlos con los usuarios lo decía doña Silvia en el primer panel uno de los primeros proyectos es el acercamiento al usuario y cómo conectarse y es muy evidente para que podamos superar el debate que no recuerdo ahora William lo que requerimos es esa conexión el aporte tanto desde la sociedad civil como desde los gobiernos locales y el compromiso de los operadores que siempre ha estado pero sumado a estos otros partes de la población y desde los otros gobiernos también muchas gracias a ustedes me señalan que dentro de las preguntas ustedes han sido muy claros y no hay preguntas para ustedes entonces vamos a proceder no porque nosotros no las han nacido sino que han sido más directas hacia ellos entonces vamos a proceder con las preguntas me indica a los compañeros que hay algunas preguntas generales que no están direccionadas entonces las voy a leer y si alguien considera y quiere sumar a la respuesta bienvenido la primera sería si el sistema de pago electrónico va a ser aplicable a todo el sistema de transporte público en un mismo software o si cada empresa maneja su propio software esta es una pregunta general no sé si ok voy a leer las varias ¿quién es la cámara quién es la cámara de compensación si el estado tiene o se ha pensado en un porcentaje de sus ingresos para financiar infraestructura vial y si el recaudo entra a un solo lugar o si está pensándose que siga entrando a las empresas yo creo que voy a asumir el micrófono ya que la respuesta es impresionante para explicar cuál es la metodología o cuál es el proceso de estos cosas este es el primer paso es un color abierto en general de conocer las perspectivas posterior vamos a entrar a mesas de trabajo donde tenemos criterios técnicos específicos donde esas preguntas van a ser ¿por qué? porque necesitamos la participación de ese expertise técnico para la serie esa es la línea base este es el mapeo de intereses que nos permite sistematizar la información para que lleguemos a las mesas no a vernos y simplemente decir ahora sino que es la sustancia es el verbo que necesitamos para realmente padecer las dudas y cuál va a ser la hoja de ruta para un corto mediano y la reemplaza todas estas preguntas generales que no tengan dirección específica quien las atiende las llevaremos a los trabajos técnicas donde se esclarece entonces si quieren retomar la pregunta volvamos volver a enviar el documento o el papelito para que sean referidas específicamente a la persona pero quede entendido que este no es un principio y un fin eso tiene un procedimiento específico vamos a foros abiertos luego a mesas de trabajo vamos a mesas de diálogo margarita eso que hablabas es importantísimo no solamente sociedad civil por ejemplo en el tema de centralización vamos a ir a los mismos territorios de los sectores para hablar con las comunidades con las asociaciones de desarrollo porque esos términos técnicos tienen que socializarse entonces para que podamos entender el concepto de este proceso seguidamente las preguntas que tiene el representante del banco central dice la pregunta al parecer hace creer que está reconocido el pago electrónico en el modelo cuando lo va a reconocer si el nuevo modelo cuando el modelo es la aplicación contempla los costos por pago electrónico y dice que cuando se definan por el ente rector o cuando se definan estos foros y todo eso que va a salir como se va a trabajar el pago electrónico cuáles van a ser los costos que implican ahora lo decía el compañero del foro ojalá que nos paguen verdad si tenemos que poner activos instrumentos el software y el hardware bueno una vez se defina eso se puede incorporar dentro de la tarifa en el caso de las intersectoriales o multimodal como lo expliqué inicialmente habría que hacer una nueva metodología porque la metodología actual no contempla ese ese nuevo esquema operativo pero actualmente lo que dice la metodología es en el caso de aplicarse el pago electrónico una vez se definan los costos la ARESET por medio de su metodología estaría reconociendo esos costos hay una pregunta acá dirigida también para el señor Cristian Vargas dice por meses su predecesor resonó por aprobación de la ley 9366 fortalecimiento de el cofer y promoción del tren eléctrico interurbano ya fue reglamentada que avances hay para su prevención sí correcto ya fue parte de la dirección legal de la institución que está dentro del gobernador respectivo ahora está en estudio para aprobación también de la juntada directiva esto pues requerimos que esté listo lo más pronto posible así que esperamos que la fiesta para los principios del año atrás ya no tengamos listo ya completamente terminado ¿cuánto dinero ha invertido el GOP en estudios realizados sobre la implementación del cobro desde que se contempló por primera vez cuál ha sido la razón principal para que la fecha no se va a cumplir actualmente el ministerio como tal no ha pagado ningún estudio sobre cobro electrónico se han gestionado con fondos no repulsables de los multilaterales otro tipo de estudios vinculados a la sectorización ese tema del pago electrónico el ministerio como tal no devisa este tipo de estudios porque eso tiene vinculación con como lo vimos hoy lo explicó muy claramente el señor Fernando Central con Carlos tiene una vinculación con un montón de actores que no solo dependen del ministerio entonces este ejercicio forzosamente para lograr un resultado digamos con un grado de confiabilidad tiene que realizarse de forma conjunta con ello le quiero reafirmar que el ministerio con relación a este tema en específico de pago electrónico no ha realizado la opción de recursos públicos para financiar estos estudios que hicieron con el convenio que la administración pasada dejó oficializado ¿qué hicieron con el informe rendido en el marco de ese primer convenio? ¿qué plazo maneja para que este se implemente? Bueno no específico que convenio no hay un convenio oficializado hay un convenio donde nos exponen que lo que estamos trabajando en este momento es ampliar ese convenio ¿por qué? por la misma situación que comentaba anteriormente no podemos seguir pensando que solucionando el sistema en realidad autobús no es un problema de movilidad tenemos que entender que los problemas de movilidad se solucionan con una red integrada de transporte para eso requerimos que no solamente los buses estén conectados con el tren sino que estén conectados con la bicicleta y así estén conectados con todo el ordenamiento territorial que existe urbano eso es lo que estamos trabajando hoy en día estamos ampliando el convenio para poder incorporar el proyecto del tren eléctrico metropolitano el proyecto del tren actual y podamos darle al usuario y a nosotros todos que estamos aquí las posibilidades de movernos más ágil más eficiente y menos tiempo en nuestros territorios Bueno, con esto cerramos la partida nos queda una participación de la compañera de Canaú Jerez Gómez Muy buenas a todos los presentes señora ministra del transporte Cristina de Castillo y señores todo público en general ¿verdad? Este a continuación me permito leerles una nota que resume la posición oficial de Canaú con respecto a este foro le agradezco a los a los entregados habernos dado esta oportunidad y procedo a leerla señoras y señores asistentes del foro abierto de pago electrónico para la modernización del transporte público Esta mañana se nos ha convocado para que participe nuestra cámara en el foro que pretende explorar la importancia del pago electrónico para la modernización del transporte público extraña mucho a Canaú esa invitación ya que el viernes recién pasado como es de conocimiento público realizamos un seminario internacional sobre este tema escuchamos a expertos internacionales y nacionales así como funcionarios ministeriales y de organizaciones de la sociedad civil además a proveedores y desarrolladores de tecnologías modernas que se han implementado en diversos países y creemos que el tema del fondo no es discutir sobre la importancia o no del cobro electrónico en la modernización del transporte público Canaú considera que este debate está totalmente superado y nuestra organización no pretende volver a casa para discutir sobre su importancia nuestra asamblea general aprobó una moción para solicitar al consejo de transporte público la autorización para implementar desde ya esta tecnología esta moción fue aprobada por una niñidad de la asamblea no comprendemos la intención de la convocatoria en el viceministerio de transporte y seguridad vial veíamos que ese asunto sobre la importancia de la implementación ya había sido superado cuando se redactó y aprobó el plan nacional de transporte el cual hoy es política pública ya sometida al procedimiento administrativo para adquirir esa condición y el consiguiente decreto que así lo estipula lo anterior fue a las consideraciones contenidas en el plan nacional de desarrollo y en todos los estudios pertinentes realizados en Costa Rica desde 1992 hasta la fecha y obviamente de la evidencia dada por la práctica internacional consolidada y documentada por esta razón hemos puesto a disposición de todos ustedes en las próximas semanas lo que es las conclusiones de lo que tuvimos en ese seminario que se le ha realizado la invitación muy bien muchas gracias a todos los panelistas y al público en general por la participación que se le ha realizado en las próximas semanas